Es la presentación oficial del concurso mundial de Bruselas que se celebrará en Valladolid en 15 días. Ha sido en un acto en el Hotel Rich en Madrid. Allí se han puesto de manifiesto algunas propuestas para impulsar el enoturismo en nuestra provincia. Yo creo que hacen falta más hoteles, punto uno. Me parece que se están construyendo y se han construido muy buenos hoteles, especialmente en la zona de la Ribera del Duero, pero creo que hacen falta más. Me atrevería a sugerir que hace falta un buen campo de golf en la Ribera del Duero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida hablamos de esa presentación. También hablaremos de la situación actual de la panificadora vallisoletana Manrique. Ayer se reunieron la administración concursal con los sindicatos porque se acaba de reabrir el concurso de acreedores para evitar que la deuda vaya. Más de momento todo va con normalidad y los trabajadores están más o menos tranquilos. Se reabre el proceso concursal para que la empresa no genere una deuda tremenda que el día de mañana sea ya imposible salvar. Continúa produciendo con total normalidad. Están al 100%, los clientes se mantienen, los proveedores siguen sirviendo y para mí como sindicato lo que es mucho más importante es que los trabajadores siguen cobrando con un cierto retraso. Palomas y estorninos están provocando verdaderos quebraderos de cabeza a algunos vecinos de Valladolid. Así acaban sus coches cuando los aparcan en varias zonas del centro de la capital como Las Moreras o la Plaza Santa Cruz, entre otras. El ayuntamiento ya está tomando medidas. La construcción de dos pasos inferiores en el barrio de La Pilarica, en la capital, está más cerca. Hoy el ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el convenio de colaboración con ADIF que permite su ejecución.